Sí, dígame. A ver, muy buenas tardes. Con la señorita Ana. Sí, soy yo, dígame. Vale, estamos llamando en Cerdañola del Valle, es Barcelona, ¿eh? Sí. A ver, nosotros le estamos llamando del departamento aquí de caballitos y de muñecos a nivel Playmobil de Madrid, ¿vale? Sí. Y se ve que hemos visto una figurita suya a nivel indio, que la verdad es increíble por lo que estamos viendo aquí. Y hemos visto, nos hemos fijado que el precio son 5 euros. Cuando nosotros aquí en la central estamos vendiendo este juguete por más de 500 y nos hemos quedado sorprendidos por el precio tan bajo. Porque este muñeco... ¿Cómo que eso son 500? Sí, 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 sí. A ver, nosotros estamos vendiendo el muñeco que tiene usted por 500 euros. Y cuando hemos visto 5 euros, y aparte es el muñeco, es el caballo egipcio trailandés tronco 7. Es decir, es el que estamos buscando nosotros. Es decir, nosotros estaríamos comprando ese caballo por 500 euros, ¿eh, señorita? Pero... A ver, escúcheme, ¿qué? Dime. Sí, digo que muy interesante. ¿Usted estaría dispuesta a vender este artículo a nuestra empresa? A ver, yo es un artículo que tengo puesto a la venta. A ver, nosotros estaríamos pagando entre hoy y mañana más de 500 euros por vía Paypal, ¿eh? Si nos lo entregas en fecha de menos de 24 horas. Ya te digo, este tipo de caballo nosotros lo tenemos que poner en el Belén del próximo concierto que hagamos. Es decir, lo vamos a poner ahí en el Belén, ¿eh? A nivel indio y pasarela. Es decir, estamos interesados 100%. Es más, tengo aquí al jefe de personal que te lo voy a pasar y te voy a hablar de especificaciones. ¿Ok, señorita Ana? ¿Puede ser? Sí. Te lo paso, ¿eh? Ve preparando papel y boli porque aquí tenemos que apuntar un par de cositas, ¿vale? Uy, yo ahora mismo no estoy... Estoy... Me ha pillado usted en un momento. Estoy liada con la cena, ¿eh? No me puedo entretener ahora mismo. 500 euros son 500 euros, señorita. Estas llamadas las hacemos muy pocas veces y solamente cuando nos fijamos en artículos de alta gama. ¿De cuál es el que está hablando? ¿Cómo que de cuál? Sí, ¿de qué referencia? A ver, la referencia estamos hablando, para que el compañero ahora no lo sabe, es la referencia 110876817, compañera. Tengo aquí todos los datos y todo esto es correcto, ¿eh? Compañero Wiki, adelante. Sí, sí, es correcto, correcto, o sea... Sí, no, no. A ver, estas cositas están siempre apuntadas a nivel papel y aquí no se nos pasa ni una, ¿eh? A ver, es que estaba mirándolo. Que acaba en 7, 6. No, no, acaba en unos 7, compañera, ¿eh? No me venga con historias, ¿eh? Acaba en unos 7. No, es que lo estaba buscando. A ver si lo encuentra, sí, porque... O sea, es un tipo de plástico específico, ¿vale? Pues lo mismo hoy lo he vendido, ¿eh? A ver... A ver... Porque he puesto... He puesto ahí una parada... En unos 7. Ah, vale, vale. El que lleva la... El que lleva el... A ver, el que lleva una plumita, lleva una lanza... Lleva todo... Las flechas y el arco, ¿no? Correcto, increíble. El de las flechas y el arco. Ese juguetito se está pagando ahora mismo en Tahití. Los niñitos de Tahití lo están valorados, lo están comprando por 500 euros, señorita, ¿eh? No, pero, señorito, los niños de Tahití pobres no creo que tengan para comprar ese muñeco, ¿no? No, no, a nivel... A nivel empresa, digo, ¿eh? Estoy hablando. Bueno, una cosa también... También hay que decir una cosa. Si tiene más juguetes de este tipo, del material del caballo, los compramos gustosamente, ¿eh? También hay que decirlo. Del material del caballo, luego los otros, como si, yo qué sé, como si los tira, o sea... Básicamente... A ver, ¿sabes qué pasa, este, Wiki? Que tendríamos que verificar si realmente es el caballo. Claro, claro, el tipo de plástico, ¿eh? Señorita, ¿tendrías el juguetito por ahí? Porque es muy importante. El juguetito lo tienes por ahí, el caballito. Es que yo te digo que vengo de poner una parada y está todo en cajas y embolsado. Entonces, ahora mismo no sé ni dónde lo tengo. De todas las cajas. Así que me he llevado todos los artículos que tenía de Playmobil. Claro, ¿sabes qué pasa? Bueno, vosotros, a ver, sintetizando, ¿estáis interesados en comprar el caballo? Sí, sí, nosotros estaríamos pagando 476,80, ¿eh? Por el caballo y... Hombre, a ver si están en buen estado. 477. 477, 80, torto. Perdón, perdón. Un grito más. Disculpas. Sí, sí, sí. A ver, ¿estáis una puja? Sí, bueno, es una puja a nivel internet, tal. Y lo que estaríamos interesados es en... Claro, saber si realmente es el plástico, ¿no, Wiki, del muñeco? Claro, sí. Sí, el plástico, básicamente. Porque ese... Específicamente el del caballo. Ya le digo que el del Playmobil... ¿Cómo sé yo lo que es el plástico ese? No, no, señorita, esto lo miramos nosotros. Si usted tuviera el muñeco aquí, que yo realmente, si me hubieran llamado, lo estaría buscando, pero bueno, a piñón, que no sé qué estáis, ¿me entiendes? Pero bueno, y nosotros lo comprobaríamos por aquí, ¿eh? Sería un momento de echar un par de pruebas y se verifica si es él o no. Ay, voy a buscar a ver dónde tengo. Vale. Lo tengo aquí, sí. Perfecto, ¿no? A ver, estoy ya recogiendo las hojas, este Wiki, porque estoy preparando todos los dispositivos móviles para hacer las pruebas. Sí, voy preparando. Sería la prueba de la altura, ¿no? Altura, altura, sí, sí. Altura y la verdad interna del muñeco. Perfecto. Voy preparando los audífonos, ¿eh? ¿Qué necesitáis? ¿Se cojo el metro? No, 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 no. No hace falta, no hace falta, no hace falta. Ah, vale, vale. No hace falta, no hace falta. A ver, ¿tú mismo, Wiki, o procedo con lo... Yo, como veas... Procede tú, si quieres. Procede tú, no hay ningún problema. Vale, a ver, compañera Ana, ¿no? Compañera Ana. Sí, sí, bueno, compañera. A ver, le llamo compañera porque me gusta siempre a mis clientes tratarlos bien, ¿eh? Con cariño y tal. ¿Vale? A ver, dime, ¿qué necesitas saber? A ver, tienes el muñeco en la mano, ¿no? Sí. Lo has sacado de la bolsita. La prueba de altura vendría bien ahora, ¿vale, Torto? Sí, porque... Yo lo he preparado ya. Vale, ¿tienes aquí el dispositivo móvil preparado? Vale. Un segundito. A ver, déjanos enchufar audífonos, señorita. Un segundito. A ver, tiene el muñequito por ahí, ¿no? El caballo. El caballo, el indio, la lanza y la pluma esta, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a hacer una prueba. Tendría que levantar el caballo en el aire y dejarlo caer al suelo. Si realmente, si realmente el plástico es bueno, se escuchará el sonido del caer, ¿eh? ¿Qué tiene el caballo? Las neuronas están fritas. No, no, tirar no. Es dejar caer desde la altura de su cabeza mismo, ¿vale? Lo deja caer y nosotros escucharemos el ruido. Y si el ruido es correcto, entonces estaríamos hablando del caballo Walk Sender Case, que es el que estamos buscando. A ver, señorita, hemos hecho esta prueba a nivel con varios muñecos más y mucha gente lo que hace para hacer la prueba esta es... ¿Tiene un teléfono móvil o es fijo? Está en la pared, ¿cómo es? No, no, es inalámbrico. Ah, perfecto. Pues si lo dejan en el suelo a la señal de tres y deja caer el muñeco, entonces ya escucharemos perfecto, ¿eh? Muy bien. O sea, cuando yo le diga tres ya lo vamos a hacer, ¿eh? A la de tres. Una. Calma, calma, calma. A ver, compañera. O sea, madre. Compañera. Dígame. Estaba haciendo la cuenta atrás y lo ha lanzado cuando yo he dicho uno. Ah, es que no lo he oído. Me ha dicho que dejara el teléfono en el suelo. Sí, no me da tiempo a cogerlo, ¿eh, torto? Hay que repetir. Hay que repetir. A ver, a la de tres haces lo que yo le digo, ¿eh? Una, dos, tres. ¿Cómo se puede tolerar eso? Eh, compañera. Compañera. Sí, yo también. A ver, me verifican aquí los compañeros de central, aquí todos los dispositivos móviles, que el muñeco está roto y ya no lo podemos. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, un abrazo, que es una broma. Que estés risas, hostia, que estamos aquí en la radio, hostia. Vamos aquí. A ver, que estamos aquí en el especial de Wiki, aquí con los 10.000 y queríamos verificar si la figurita era real. Damos un abrazo, joder. ¿Vale? Venga, hasta luego. Buenas noches. Venga, mi amor. Un besito, mi amor. ¿Vale? ¿Vale?